... ...hola soy Manuel Fernández... ...y me gustaría presentaros mi concierto... ...del próximo día 25 de noviembre... ...a las 8 de la tarde en el Teatro Blas Infante de Badalona... ...es un disco del año pasado... ...que grabamos para mi asociación... ...de ayuda al pueblo saharaui... ...se titula Una Navidad para Todos... ...y el primer motivo de este CD... ...era sacar fondos para mi asociación... ...para poder hacer los proyectos que tenemos... ...con el pueblo saharaui ¿no?... ...bueno se hizo el CD... ...y surgió un espectáculo... ...una presentación en directo que quedó tan bonito... ...que bueno, este año vamos a repetir... ...y como los CDs de Villánzico nunca se pasan de moda... ...pues yo creo que cada año en esta fecha... ...hacemos alguna presentación de este tipo... ...que hay temas muy clásicos... ...como por ejemplo los peces en el río... ...que en los conciertos los dejamos para cerrar... ...y todo el mundo canta con nosotros... ...luego hay temas muy de Jerez... ...Villancico de Jerez... ...de las zambombas flamencas de Jerez... ...se eligieron estos temas pues por... ...porque eran de los artistas que me gustaban a mí... ...y al final pues... ...lo que se iba a arreglar tenía que ser... ...algo que luego yo me identificara cantando... ...y se hizo una selección... ...yo creo que bastante bonita... ...este disco en un principio iba a ser una producción muy sencilla... ...pero finalmente están todos los músicos que me acompañan... ...y todos los discos... ...y están pues bueno... ...violín, trompeta, piano, percusión... ...flauta, coros... ...todos están todos ahí... ...batería, todos". Se vendieron bastantes CDs... ...y con la recaudación del CD... ...se pudieron pagar... ...casi la mitad de los... ...de los vuelos de los niños de... ...de vacaciones en Paz 2017... ...en una cruz morirá... ...en el concierto vamos a ver... ...una puesta en escena con... ...con... ...cinco piezas de este disco... ...en la que va a haber cuerpo de baile también... ...voy a cantar para... ...para bailaoras que me apetece muchísimo... ...porque yo antes... ...trabajaba así... ...era cantador de los que se dice para atrás... ...cantando... ...cantando para... ...para baile... ...en este... ...concierto voy a llevar... ...eh... ...tres bailadoras y un bailador... ...y... ...eh... ...luego... ...participa... ...conmigo en el concierto... ...tengo el honor de... ...de compartir cartel con María de la Colina... ...que saldrá aproximadamente... ...a mitad del concierto... ...hará unos temas... ...y luego cantaremos juntos... ...y cerraremos con... ...los peces en el río. ...mira María de la Colina... ...para mí es un referente... ...desde que yo tengo... ...conocimiento... ...me ha gustado siempre... ...esta mujer en el mundo de la... ...de la sevillana... ...es... ...es... ...importantísima... ...yo... ...siempre la he admirado... ...he coincidido con ella... ...en festivales en Andalucía... ...en varias ocasiones... ...y siempre había soñado... ...pues con alguna vez... ...traerla a Badalona... ...y que cantáramos juntos... ...y bueno, esta ha sido la oportunidad... ...ya lo íbamos a hacer el año pasado... ...pero finalmente por fechas de ella y mía... ...no se pudo hacer... ...pero este año con tiempo... ...lo hemos organizado y... ...y si va a estar aquí conmigo... ...y ya te digo, va a ser... ...todas las personas que vengan a... ...al Blas Infante... ...el próximo 25... ...van a disfrutar de una... ...una maestra... ...una clásica... ...de la sevillana. El flamenco para mí es una forma de expresión... ...es una... ...es... ...yo la música la entiendo... ...con el flamenco... ...aunque me gusta... ...todo tipo de música... ...y todo tipo de cantantes... ...y voy a... ...a ver conciertos cuando vienen artistas... ...de otros estilos... ...internacionales y todo... ...me gusta ver al artista ¿no?... ...aunque... ...aunque yo no haga ese tipo de música... ...pero para mí el flamenco es una expresión... ...es un sentimiento... ...y es la forma en la que yo... ...puedo cantar. Es el tercer disco sí... ...porque está... ...hice por arte de imagen... ...el 2013... ...siete destinos... ...eh... ...y una navidad para todo... ...y ahora ya hemos terminado... ...ya está... ...se está cociendo ya en el horno... ...se están haciendo las mezclas... ...del que será mi cuarto... ...mi cuarto disco. El disco nuevo ha quedado espectacular... ...ha quedado muy bien... ...eh... ...como te decía... ...están trabajando ya en las mezclas... ...y se va a mandar... ...se va a enviar... ...a... ...a Sevilla... ...ahora... ...los primeros días de diciembre... ...y para febrero saldrá a la venta... ...porque... ...voy a grabar con Adriático Records... ...he cambiado de... ...de casa discográfica... ...y... ...va a salir... ...con una... ...una discográfica de Andalucía... ...pero... ...el disco ha nacido... ...y se ha fabricado en... ...en Barcelona... ...con mis músicos de siempre... ...mi productor de siempre... ...y... ...estoy muy satisfecho por... ...por cómo ha quedado... ...lo último que... ...que... ...que he compuesto para mi último disco... ...es un tema que se titula... ...La voz más dulce... ...y es... ...es un tema dedicado a... ...a una cantante saharaui... ...que falleció hace dos años... ...a mí lo que me inspira para componer... ...es una situación... ...un momento de... ...de la vida... ...o... ...o de alguna persona... ...que yo vea que está viviendo... ...algo especial... ...y a mí de repente... ...me... ...me inspira a escribir... ...sobre eso, ¿no?... ...claro... ...cantar en Badalona... ...siempre para mí es una seguridad... ...porque... ...el público me conoce... ...y es como... ...sales con... ...con... ...más seguridad, ¿no?... ...pero quizás con más nervios... ...porque... ...la responsabilidad es más grande... ...te conocen... ...y saben cuando estás bien... ...y cuando estás mal... ...y... ...y jugar en Badalona... ...tiene su ventaja... ...y su... ...su desventaja en ese sentido, ¿no?... ...que te... ...siempre... ...quieres dar más. ...este disco concretamente... ...para mí... ...significa pues... ...el primer sentimiento... ...con el que se hizo... ...fue ayudar a los niños saharaui... ...eso es lo primero... ...y segundo... ...pues que las canciones de Navidad... ...a mí me han gustado mucho siempre... ...siempre me han gustado los villancicos... ...y... ...y... ...y poder tener un CD de villancicos... ...que no es lo que... ...seguramente... ...a lo mejor ya no hago más, ¿no?... ...y que todo el mundo... ...tienen... ...hay artistas muy grandes... ...que en su discografía... ...no tienen un CD de villancicos... ...y bueno yo... ...quería pues... ...tenerlo... ...y ya está... ...y eso ya se queda ahí para siempre, ¿no?... ...cuando... ...pase muchos años... ...y yo sea muy... ...muy viejo... ...o me muera y ya no esté... ...pues... ...quizás este disco... ...lo puedan seguir escuchando... ...cada año en Navidad, ¿no?... ...es parte de mi familia... ...parte de mi corazón... ...porque allí tengo... ...personas muy importantes... ...niños que... ...que han vivido conmigo... ...pues... ...momentos de mi vida... ...y yo de la suya... ...que hemos compartido un verano... ...que hemos compartido días... ...allí también en el Sáhara... ...que he conocido a su familia... ...a sus padres... ...sus madres... ...sus hermanos... ...y son parte de mi familia... ...y es una causa... ...injusta... ...la que los saharauis... ...están... ...están viviendo... ...y yo pues... ...quiero formar parte de... ...de... ...ese equipo... ...de... ...sí... ...las entradas se venderán... ...el mismo día en taquilla... ...ahora ya hay una venta anticipada... ...que es en el Centro Cultural... ...Nuestra Señora de la Esperanza... ...en un centro también... ...que se llama Samala... ...que está en Mufala... ...en la calle Girona número 30... ...y bueno... ...ya hay casi un 75%... ...de las entradas vendidas... ...está el teatro bastante bien... ...y confiamos que se llene... ...porque ya le digo... ...esperar... ...Maria de la Colina en Badalona... ...creo que nunca ha cantado... ...y todos los amantes de la sevillana... ...y del flamenco de Badalona... ...eh... ...tienen una buena oportunidad... ...para ver un espectáculo muy... ...muy chulo... ...en acompañarme... ...pues mira... ...llevaré dos percusionistas... ...dos coros flamencos... ...un coro árabe... ...eh... ...piano... ...dos violines... ...eh... ...bajo... ...flauta... ...y cuatro bailadores... ...tres bailadores y un bailador... ...lo que me diferencia es que... ...que en un concierto mío... ...puedes encontrar... ...músicos de todas las... ...disciplinas... ...que te puedas imaginar... ...yo tengo... ...el trompetista... ...es un... ...es un hombre que ha tocado siempre... ...la... ...el blues... ...viene del jazz... ...el... ...el... ...la violinista... ...pues viene del mundo de la... ...de... 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 ...de la rumba catalana... ...y del clásico... ...eh... ...la violinista también... ...la música clásica... ...eh... ...todos tienen... ...mundos diferentes... ...los coros árabes... ...y ahí está lo... ...lo bonito... ...lo que cada uno... ...sin perder su identidad... ...hacemos todos intentar una línea... ...que es la del flamenco... ...que no es una ahí... ...pero se nota la esencia de cada uno... ...y la raíz de cada uno... ...y eso es lo que quizás... ...mis conciertos los hace diferentes... ...yo... ...animaría a todo el mundo... ...que el día 25... ...a las 8 de la tarde... ...en el Teatro Blas Infante... ...tengan una silla reservada ya... ...para... ...para ver un espectáculo... ...que les va a gustar... ...no les va a defraudar para nada... ...que vamos a estar todo dando... ...al 100% ahí... ...que... ...que estoy acompañado y arropado... ...de grandes artistas... ...músicos, bailarines... ...y como no de... ...de la maestra María de la Colina... ...y que no se lo pierdan... ...que les va a gustar mucho.